No lo esperaba, que a las tres de la mañana Tú me llamaras, pidiendo que te escucharas Pues me decías, mi amor eres tú mi vida Fue la culpa mía, yo no sé qué hacía Pero nada te creía No me llames más, porque no quiero seguir escuchando mentiras Borraré las memorias de mi celular Porque soy capaz de perdonar Y difíciles perdonar, cuando gente traiciona Por una noche loca Te lo advertí una vez, y lo volviste a hacer Ya vi cuánto te importe No me llames más, porque no quiero seguir escuchando mentiras Borraré las memorias de mi celular Porque soy capaz de perdonar No me llames más, porque no quiero seguir escuchando mentiras No me llames más, porque no quiero seguir escuchando mentiras